Vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es Sara González Cambeiro. Sara González nos va a hablar del Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial y las ayudas a proyectos de salvaguardia, herramientas de apoyo para la gestión de los museos etnográficos. Sara es licenciada en Historia del Arte y máster en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2015 es doctora por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis La Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial en España. Tras ocho años de trabajo en gestión de patrimonio cultural inmaterial desde el ámbito privado, desde 2020 ejerce como antropóloga del Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde actualmente coordina el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ha impartido numerosas conferencias y clases en diversos cursos y másteres y es autora de decenas de publicaciones, incluyendo un monográfico sobre gestión del patrimonio cultural inmaterial editado por Catarata, en coautoría con Ángeles Querón. Es miembro del Comité Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de ICOMOS, de la Comisión de Patrimonio Cultural Inmaterial y del Grupo de Trabajo de Profesionales Emergentes del Comité Nacional Español. Sara, adelante. Buenos días. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Enhorabuena, Julio, por tu ponencia anterior y muchas gracias, por supuesto, también a la subdirectora Pilar y a Sergio ahí en la sombra por la organización de este encuentro, que bueno, como comentábamos entre bambalinas, parece mentira la relación tan estrecha que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y los museos etnográficos y lo poco que igual se ha trabajado en este tipo de sesiones de encuentro. Así que, bueno, ya el formato me parece magnífico, como decía Pilar, a ver si yo sabes si que es la última en hacerla en formato digital y podemos, bueno, igual no tocarnos, pero al menos vernos en tres dimensiones en las próximas ocasiones. Bueno, como comentaba Carmen, mi intervención va a ser un repaso sobre algunos de los aspectos del Plan Nacional, especialmente los más relacionados con los museos etnográficos y también una pequeña presentación sobre las ayudas a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que llevan ejecutándose desde el año 2018. Mi presentación la pones tú, vale, y la manejo yo, ¿verdad? Vale, sí. Bueno, eso. Como comentábamos, vamos a hablar un poco del plan y de una de sus herramientas, que son estas ayudas a proyectos de salvaguardia. Bueno, como no será una sorpresa para nadie, el concepto de patrimonio cultural se ha aproximado al concepto antropológico de cultura, se ha ampliado en las últimas décadas, incluyendo aspectos relacionados con las formas de vida, las prácticas sociales, conocimientos y técnicas, y también advirtiendo las vulnerabilidades o los peligros que contiene. Entre ellos se encuentra la desaparición de determinados elementos y la transformación de otros, no siempre de acuerdo a las necesidades o a las emociones de las comunidades portadoras, sino derivados de causas, no sé qué he hecho, no sé si lo he tocado yo, derivados de causas muchas veces relacionadas con los procesos de globalización u homogenización. Y aunque existe un marco jurídico internacional y también estatal y autonómico, en el caso del Estado español, para la protección del patrimonio cultural y material, la especial naturaleza de estos elementos ha conllevado, a veces, el desarrollo de intervenciones articuladas sobre criterios y metodologías, pues no muy acertados. Todos estos motivos fueron advertidos por parte de la Administración General del Estado y también de las comunidades autónomas, que consideraron necesario establecer un debate sobre estos temas para los responsables de la gestión del patrimonio cultural y material. El Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde yo vengo, propuso a finales del año 2019 la organización de unas jornadas en Teruel a las Direcciones Generales de Patrimonio de las Comunidades Autónomas para reflexionar precisamente sobre este tema, donde se percibió la necesidad de redactar un plan nacional, de los que hablaremos también un poco más adelante, que permitiría el establecimiento de unos criterios y unas metodologías comunes que favorecieran el cumplimiento del deber de las Administraciones Públicas Españolas de implementar la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material que se había ratificado hace unos poquitos años atrás. Fruto de estas jornadas se publicó la llamada Carta de Teruel, que es como un antecedente, el germen del plan nacional, al menos conceptualmente. Dado el éxito y el interés de esta experiencia, a propuesta del Consejo de Patrimonio Histórico del año 2010, reunido en Santiago de Compostela, se convocó a las comunidades autónomas para que integraran una comisión de trabajo, una comisión de redacción, del documento base del plan nacional, junto con expertos y expertas externas y, por supuesto, miembros del Ministerio de Cultura y Deportes. Los planes nacionales, cuyo fundamento legal se encuentra en el artículo 35 de la Ley 16-1985 de Patrimonio Histórico Español y en el Real Decreto 565 del mismo año, por el que se crea el Instituto de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, antecedente del Instituto, del Instituto del Patrimonio Cultural de España me refiero, son herramientas de gestión y coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otras entidades públicas y privadas que, desde una visión interdisciplinar y de forma consensuada, permiten establecer los criterios, metodologías y líneas de actuación más adecuadas o más necesarias para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. El primer plan fue el de Catedrales, aprobado en el año 1990, se dice pronto, pero hace más de 30 años, al que siguieron Patrimonio Industrial, Arquitectura Defensiva, Paisaje Cultural y Agadías Manacerios y Conventos. Todos ellos, o la gran parte al menos, también con una dimensión inmaterial muy interesante. Tras dos décadas de existencia de estos instrumentos, de los planes, se consideró conveniente revisar los resultados, analizar los contenidos, actualizar también las propuestas y promover ocho nuevos planes que se adecuaran a los conceptos y criterios del momento. Entre esos ocho nuevos planes, que sumaban un total de 14, se incluía el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuyos objetivos vamos a ver a continuación. Bueno, el Plan de Patrimonio Inmaterial tiene como objetivo general la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, obviamente, entendiendo por salvaguardia todas las medidas que propone la UNESCO, las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas las acciones de identificación, documentación, investigación, protección, promoción, valorización, transmisión, etcétera. Además, cuenta con los siguientes objetivos y metodologías concretas. En primer lugar, establecer unas bases teóricas consensuadas sobre concepto, características, ámbitos, sistemas de registro, valoración, diagnosis, actuación, etcétera. Elaborar proyectos relacionados precisamente con esto, con la identificación, la documentación, la difusión y la promoción de las manifestaciones culturales y materiales. Sensibilizar a la sociedad y lograr el reconocimiento institucional en el marco de las políticas culturales. Hace diez años no era tampoco como ahora, todo esto ha ido hay de un aumento como ha explicado Julio en la sesión anterior y por último facilitar y por último y desde mi punto de vista lo más importante, facilitar la información y la coordinación entre administraciones ya que el tratamiento de este tipo de patrimonio cultural exige más que ningún otro un, obviamente, además del consenso con los portadores de las tradiciones, un trabajo consistente y constante de colaboración entre las administraciones implicadas sin olvidar, por supuesto, también a los entes locales. Bueno, el Plan Nacional se plantea y así ha sido su trabajo hasta el momento porque, bueno, como disclaimer he de decir que yo prácticamente soy una recién llegada a la coordinación del Plan Nacional. Todo esto ha sido un trabajo en muchas ocasiones un esfuerzo también personal de María Pía Timón, recientemente jubilada y más recientemente todavía premiada con el Premio Nacional de Conservación y Restauración y, bueno, evidentemente todos y todas aquí seguro que la conocen pero es obligatorio decir que todo esto ha sido un trabajo realizado con mucho esfuerzo por su parte y con gran profesionalidad. Bueno, como decía, el plan se plantea en cooperación con las comunidades autónomas y deberá nutrirse del intercambio de experiencias prestando también la asistencia a las instituciones nacionales y también internacionales muchas veces que así lo soliciten. El plan establece un marco metodológico común bajo el cual se puede plantear la actuación de cualquier administración pública de las entidades privadas o de la sociedad en general teniendo en cuenta que ofrece un marco accesible para todas ellas. Una vez aprobado el plan por el Consejo de Patrimonio Histórico en el año 2011 se propuso la creación de una comisión técnica de seguimiento de corrector multidisciplinar que hasta el momento se ha reunido en 17 ocasiones. Bueno, no puedo detenerme lamentablemente en repasar las bases teóricas que sostienen el plan en cuanto a conceptualización, características, ámbitos, riesgos y amenazas. Les invito a que si no lo han escuchado nunca o no lo han tenido la oportunidad de leerlo que lo busquen en internet porque, bueno, realmente es una condensación de todas estas cuestiones realmente interesante y sobre todo útil para la gestión. Pero, bueno, vamos a pasar directamente al bloque más metodológico del plan y es que el plan nacional propone tres programas de actuación que enmarcan diversas líneas, por así decir. En cada una de estas líneas se detallan las metodologías más adecuadas para el desarrollo de proyectos de salvaguardia. En primer lugar, tenemos el programa de investigación y documentación del patrimonio cultural y material, lo que es la medida más urgente y más importante para la salvaguardia del patrimonio cultural y material, sobre todo a su inicio, es su identificación y su documentación con la participación de las comunidades portadoras. Por este motivo, estos fueron los proyectos prioritarios en el marco del plan a sus inicios. La investigación de las manifestaciones que cumplían los criterios de valoración del plan, representatividad, diversidad, continuidad, multiplicidad de expresiones sensoriales, especificidad de los marcos de desarrollo, etcétera, valorando también aquellos trabajos que afectaran de manera transversal a más de dos comunidades autónomas o a bienes que estuvieran declarados bajo las figuras de protección del patrimonio cultural. También a aquellos bienes que, siendo representativos de sus comunidades portadoras, se encontrarán en una situación de vulnerabilidad. El plan propone una serie de instrumentos de salvaguardia del patrimonio cultural y material que tenemos aquí, empezando por los preinventarios, los registros de inventarios preliminares, los catálogos y hazlas, los estudios específicos de los planes especiales o directores, como herramientas para la investigación y la documentación del patrimonio cultural y material y bajo estas figuras se han desarrollado varios proyectos en el marco del plan. Pero bueno, voy a pasar un poco rápido por este programa para concentrarnos en los dos siguientes. En primer lugar, el programa de conservación de los soportes materiales y es que el patrimonio cultural y material está absolutamente interconectado con la materia de un modo directo a pesar del adjetivo, ya que es esta materialidad, los instrumentos, objetos, artes falsos, espacios culturales que les son inherentes, como dice la UNESCO, la que sirve como soporte a gran parte de los discursos del patrimonio y material. Es por eso que el patrimonio, el plan nacional de salvaguardia del patrimonio cultural y material tiene como objetivo de este programa la preservación y conservación del patrimonio material asociado tanto mueble como inmueble. El tratamiento de conservación preventiva y restauración al que se somete a estos bienes soporte, a los soportes materiales del patrimonio y material deberá tener en cuenta no solo el formato material en sí mismo sino también sus valores de uso, su función original y los aspectos simbólicos asociados al bien. El papel también por supuesto de las y los informantes será fundamental para conocer los usos del objeto, cuál ha sido su proceso de creación, el origen de las alteraciones del soporte original, por la humedad o por las dolas o por cuestiones relacionadas con el propio material y fundamentalmente toda la carga simbólica concedida a la pieza y por la cual verdaderamente tiene esa importancia y tiene sus significados. En cuanto a la metodología que se propone en este programa, la primera premisa en la que acaban de conservación de los soportes materiales recae en el peso de la sociedad protagonista y en su voluntad de pervivencia de esa manifestación y de sus bienes asociados, teniendo por supuesto en cuenta las singularidades de cada bien y su significado concreto evitando normas de carácter global. Por tanto, los proyectos según indica el Plan Nacional que estén orientados a la conservación y desagradación de los soportes materiales del patrimonio cultural y material podrían incluir estas fases. En primer lugar, la documentación y la caracterización como base en relación con los criterios y las metodologías que hemos estado comentando. También, un análisis y evaluación de riesgos que permita diseñar estrategias de prevención, priorizar las actuaciones y establecer métodos de seguimiento y control y que podrá dar lugar a planos específicos de conservación preventiva de estas fases tanto para la propia conservación y restauración como para la coordinación. A continuación, un diagnóstico del estado de conservación teniendo en cuenta todos los factores intrínsecos y extrínsecos de deterioro y también las futuras formas de interacción que se puedan producir y un estudio del uso y gestión que se ha producido derivado de la manifestación cultural y material es decir, cómo el propio uso y el propio valor simbólico que tiene el bien puede afectar a su conservación y por último ya pues evidentemente la intervención y bueno, este programa estaba bastante relacionado obviamente con las colecciones de los museos termográficos y también el siguiente programa está absolutamente relacionado con él y es el programa de formación transmisión promoción y difusión del patrimonio cultural y material el plan organiza las líneas de actuación de este programa en función de los agentes que tienen entre su misión y compromisos pues formar y dar a conocer sobre el patrimonio cultural y material pues en primer lugar las comunidades y sus organizaciones de asociacionismo los agentes de desarrollo turístico los medios de comunicación e información lamentablemente tampoco tenemos el momento de meternos en cada uno de ellos ahora pero bueno entre ellos también se encuentran obviamente las instituciones museísticas y es que como decíamos relacionado con esta transformación del concepto de patrimonio cultural que se está redefiniendo y bueno desmontando y volviendo a montar desde hace décadas a nivel internacional pues los museos encuentran su papel en esta generación de conocimientos sobre los procesos mensajes y símbolos del patrimonio cultural y material que están asociados a su temática o a sus colecciones la mirada de las y los profesionales de los museos por tanto se dirige hacia la comprensión del contexto como comentaba mi compañero Julio frente a una orientación exclusivamente en la pieza como objeto histórico o artístico sino que trasciende esta limitación desde esta perspectiva como decía son los portadores también los que adquieren un valor protagonista ya que el museo muchas veces es bueno una institución relativamente ajena al contexto original de generación de las manifestaciones culturales y materiales así que el museo bueno debe jugar su papel para evitar el riesgo de fosilización y de bueno determinada reinterpretación a las que pueden someterse los bienes de las colecciones evitando que la acción del museo repercuta en una alteración de estos elementos que por su propia definición son vivos identitarios porque son también patrimonio material materiales el museo es un agente involucrado fundamentalmente en la salvaguardia del patrimonio cultural y material y también juega un papel cada vez más activo como generador de intercambios culturales y sobre todo de sensibilización social que posibilita la transmisión de los conocimientos a públicos pues verdaderamente muy diversos para lograr estos objetivos el plan nacional propone el desarrollo de unas líneas de actuación bastante básicas que por supuesto se pueden ampliar y se deben ampliar con acciones más específicas y más adecuadas a cada caso que se plantee por la propia comunidad museística en primer lugar la investigación el estudio de procesos métodos técnicas en muchos casos técnicas tradicionales relacionadas con las colecciones del museo e investigación también de los precedentes de las manifestaciones actuales de la forma actual que no es en ningún caso la original ni la definitiva de las manifestaciones del patrimonio cultural y material por supuesto la documentación a través de la catalogación la digitalización de muchos fondos de una inmensidad de fondos que muchas veces bueno pues pueden dar muchas pistas sobre cuál ha sido la generación y el dinamismo y las transformaciones de las manifestaciones del patrimonio cultural y material y por supuesto también el diseño de elaboración y diseño de archivos sonoros audiovisuales que nos pueden ayudar también a comprender mejor en el contexto del museo manifestaciones pues que no siempre son fáciles de difundir como veíamos en el caso por ejemplo del centro de interpretación de los pecados de Camuña también la conservación es una labor fundamental de los museos tanto a través del análisis del estado de conservación de las colecciones como a través del diseño de sistemas para poder manipular y adaptar esos bienes culturales que permitan esta convivencia a veces tan difícil entre los valores de conservación y los valores de uso de esas manifestaciones perdón de esos bienes materiales que muchas veces son necesarios para el desarrollo de las manifestaciones culturales y materiales y por último las labores más interesantes que cumplen los museos las de difusión y producción tanto a través de colaboración con los propios miembros de las comunidades portadoras para la transmisión de mensajes para poder explicar otras partes de los procesos asociados a las manifestaciones culturales y materiales que no son los más obvios o los que podemos conocer más desde fuera y también evidentemente con la participación en programas muy diversos junto con otros agentes implicados en su salvaguardia la programación de rutas edición de publicaciones campañas de sensibilización social muy diferentes y bueno he intentado repasar muy rápido los programas y especialmente los más relacionados con las actividades de los museos etnográficos y quiero también aproximarme muy rápido a las ayudas en régimen de concurrencia competitiva para los proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural y material que bueno voy a entenderlas como una herramienta de acción del plan nacional de salvaguardia del patrimonio cultural y material pues entre otros propósitos como ayuda para la financiación a proyectos de difusión del patrimonio cultural y material el ministerio de cultura y deporte a través de la subdirección general del instituto del patrimonio cultural de España gestiona la convocatoria anual de estas ayudas de ayudas de concurrencia competitiva para proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural y material estas ayudas están dirigidas a personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector público o privado entre las que se encuentran organizaciones que muchas veces aglutinan a los protagonistas del patrimonio cultural y material pues desde ayuntamientos diputaciones las comunidades y otras entidades locales asociaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro y por supuesto también pues universidades o otras entidades dependientes de comunidades autónomas el objetivo de las ayudas es favorecer obviamente la salvaguardia del patrimonio cultural y material especialmente aquel que se encuentre en situación de vulnerabilidad y también aquel reconocido por la normativa de patrimonio cultural como tal pretenden también obviamente apoyar los proyectos de conocimiento transmisión y difusión del patrimonio material especialmente aquellos que puedan servir de marco de actuación para un conjunto de bienes es decir que planteen opciones para mejorar la sostenibilidad y las capacidades de autogestión del patrimonio cultural y material en general y también más centrados en los que ayuden a fomentar la función social del patrimonio cultural y material entre las actuaciones que pueden ser propuestas a esta convocatoria de ayudas pues están todas las que integran el concepto de salvaguardia actividades de investigación y documentación estudios sobre los ámbitos elaboración de planes de gestión estos son especialmente interesantes proyectos de transmisión y difusión de las manifestaciones culturales y materiales todos los proyectos realmente que tengan como propósito la salvaguardia del patrimonio cultural del patrimonio cultural y material en toda la amplitud del concepto pues son bienvenidos siempre que cumplan unos criterios básicos de interés y calidad del proyecto de idoneidad del equipo un coste económico razonable del proyecto y una elaboración del presupuesto de lo más eficiente posible que el proyecto esté planteado para estos bienes que están declarados como tal por la normativa ya sea las comunidades autónomas o la normativa estatal esos tienen bueno un punto o dos más en la valoración y como decía también la incidencia social en colectivos desfavorecidos personas en riesgo de transmisión social también personas con discapacidad y otros proyectos que incidan en las medidas que aborden tanto la diversidad cultural como las que propongan estrategias frente al despoblamiento no obstante y aunque evidentemente debe estar presente de manera transversal en todos los criterios de valoración el primero y fundamental es que los proyectos estén motivados por una necesidad o una voluntad de la comunidad portadora he traído algún ejemplo de cada año de estos tres desde el 2018 que se está realizando en primer lugar la creación de las unidades didácticas del toque manual de campanas de la escuela de formación del museo internacional del toque manual de campanas es el museo internacional del toque manual de campanas el mismac es el primer museo del mundo dedicado a conservar y recuperar específicamente este bien inmaterial que crucemos los dedos que pueda ser en algún momento también bien patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y aunque la transmisión de este bien siempre se había producido de un campanero o campanera a otra en esta ocasión se planifica el proceso de aprendizaje tanto con perspectiva histórica como etnocultural y educodivulgativa por una parte se desarrollaron los contenidos teóricos necesarios para conocer saber qué era el toque manual de campanas y cómo se puede salvaguardar y por otra se realizó también un aprendizaje de las propias técnicas del toque manual de toda la amplitud y variedad que existe en el territorio español una de las ventajas de este proyecto es que la escuela de formación no solo imparte esta formación en la sede del museo en la comunidad valenciana sino que gracias a la creación de estas unidades didácticas se puede impartir la formación en cualquier lugar que desee recuperar su toque manual de campana en el año también 2018 se realizó otra actividad vinculada a un museo en este caso al museo de palmeral de elce y eran los talleres de demostración de la artesanía de la palma blanca que es un bueno un icono es absolutamente identitario de la ciudad de elce se pretendía realizar una enseñanza no solo de las técnicas iniciales de aprendizaje sino también para otras personas que ya tenían esas enseñanzas iniciales adquiridas pero deseaban continuar perfeccionándolas además se produjo una recepción en el taller a los visitantes del museo para mostrar en vivo cómo se realizaba la técnica del trenzado y durante los últimos meses de 2018 que ahora casi nos recuerda a una realidad distinta pero bueno se podía hacer así se adecuó el espacio museístico que está en el propio museo del Palmeral consistente en el cambio de vitrinas una panelería etcétera además de incorporar algunas herramientas como útiles de cortar cecería etcétera que había sido cedida por los palmereros para su exposición además un elemento bastante interesante de este proyecto fue su impacto social y es que la mayor parte de los alumnos eran personas jubiladas personas entre 40 y 80 años en muchos casos mujeres también y personas que trabajaban en casa que trabajaban en las labores del hogar y que bueno pues habían desarrollado también y habían puesto en práctica esa técnica en el año 2019 se escogió como proyecto el plan de salvaguardia del patrimonio cultural y material de la transformancia propuesto por el ayuntamiento de Brieva de Camero en el pueblo en Brieva de Camero existe un pequeño centro de interpretación sobre la transformancia el Rancho de Esquileo y se propuso realizar un encuentro de museos de transformancia a raíz de un curso que se había hecho en Májera precisamente sobre este tema que había sido el primer contacto obviamente la situación derivada de la pandemia obligó a posponer y finalmente suspender la celebración presencial de este encuentro pero se sustituyó por un encuentro online que como todos sabemos es lo mismo pero bueno sirvió para iniciar ese conocimiento mutuo que permitió compartir las líneas de trabajo que estaban desarrollando cada uno de los museos de la transformancia que conformaban esta red además se emplazó para desarrollar este encuentro presencial cuando las circunstancias lo permitieran estos dos últimos proyectos se financiaron en la última campaña realizada en el año 2021 no se han propuesto estas ayudas en el año que viene ya se volverán a sacar porque en el año 2020 bueno ya ha tenido mucho retraso derivado del estado de alarma etcétera que había obligado a ampliar mucho los plazos de los proyectos por eso estos dos últimos todavía no están entregados ahora mismo tengo unas expectativas muy grandes de los resultados pero bueno también tengo una confianza en los profesionales que lo están llevando a cabo absoluta en primer lugar el proyecto relacionado con el patrimonio cultural e inmaterial del Arroz de Calasparra propuesto por este ayuntamiento incluía la remodelación de los discursos del Museo del Arroz de Calasparra como una oportunidad para investigar y reflexionar sobre la práctica secular del cultivo tradicional del arroz que es tan identitaria para esta población se presentaba la oportunidad para rehacer este discurso y no centrarlo únicamente en los instrumentos objetos y artefactos sino también incluir elementos relacionados con el conocimiento con los usos con las expresiones culturales las manifestaciones efectivas elementos muebles e inmuebles relacionados con el arroz y en el fondo darle la visión holística e integrada que requiere el patrimonio cultural y material y que hasta ahora no se había puesto en estos términos en el museo original y por último la propuesta museográfica para la valoración del patrimonio marítimo y material que fue propuesta por el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla que también es un referente y que pretendían definir una propuesta museográfica para promover la difusión del patrimonio y material asociado a la práctica pesquera tanto fluvial como marítima y tanto a gran escala como a pequeña escala pretendían sobre todo en este proyecto hilar todas estas vertientes materiales e inmateriales para darle la complejidad cultural que tienen todas estas prácticas y reproducir también la gran cantidad de elementos relacionados con los oficios que están vinculados con la actividad extractiva desde la elaboración de artes útiles de pesca la carpintería de Rivera la extracción de la sal la elaboración de redes el transporte del pescado desde los lugares de extracción a los lugares de transformación al consumo etcétera teniendo en cuenta también que todas estas actividades habían generado una gran cantidad de registros gráficos en su mayor parte por dibujos planos etcétera que también se pretendían trasladar al museo para darlas a conocer un poco al gran público nada para ir cerrando solamente pues quería traer algunos datos y es que estas ayudas a proyectos de salvagorrea del patrimonio cultural y material se iniciaron en el año 2018 con un presupuesto bastante bajito de 234.000 euros distribuidos en tres bloques 69.000 euros para comunidades autónomas 120.000 euros para entidades locales y 45.000 euros para instituciones sin anuncio de lucro como se dice pues con estos bueyes nos tenemos que apañar para sacar un poco chispas de los austeros presupuestos culturales que tenemos muchas veces pero bueno aún así se han podido colaborar en el desarrollo de 80 proyectos en total una media de 26 proyectos cada año que han sido seleccionados por la por la comisión de valoración de sus ayudas que está compuesto tanto por personal del ministerio como por compañeros y compañeras de comunidades autónomas además de las acciones de difusión del plan nacional pues sin duda yo creo que son todos los proyectos que se han ido realizando en todos estos años los que mejor hablan de cuáles son sus valores y cuáles son sus principios pues desde la asistencia técnica a inventarios autonómicos de todo tipo proyectos específicos como el relacionado por ejemplo con el rol de las mujeres en la salud aguardia del patrimonio cultural y material la exposición inmaterial y memoria colectiva que ha itinerado por decenas de ciudades en España etcétera en el fondo son por supuesto sumados a los proyectos realizados en el marco de esas ayudas en concluencia competitiva las que han contribuido también un poco a la socialización del patrimonio cultural y material tanto de sus elementos como del propio concepto esperamos que este pequeño parón en el desarrollo del plan que estamos experimentando desde hace unos años cuando comenzó el proceso de revisión de los planes nacionales nos sirva para coger impulso y que podamos seguir trabajando para seguir integrando estas sensibilidades tan diversas y bueno en el fondo también poder seguir centrando la mirada en las comunidades que ha sido el propósito del plan nacional desde sus inicios y esto es todo les dejo la dirección de correo de patrimonio y material del instituto para cualquier cosa gracias muchas gracias Sara por compartir con nosotros esta presentación tan interesante sobre la gestión que se realiza desde el instituto en relación con el plan nacional de salvaguardia lo has explicado además me he estructurado con cada uno de los programas especialmente los que inciden en el papel que juegan los museos etnográficos que es el programa de formación y transmisión promoción y difusión y también ese instrumento que habilita que se habilita a través del plan que son las ayudas en concurrencia competitiva para proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural y material destacando esos ejemplos de iniciativas que han sido de museos etnográficos que han sido beneficiarios de estas ayudas con ejemplos muy concretos y que nos amplían un poco la diversidad de museos que tenemos a lo largo de la geografía española como el museo del MITMAC el toque manual de campanas que además es un bien declarado es manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y ahora mismo está en curso su declaración como patrimonio inmaterial de UNESCO y el museo de Elche el museo de Calasparra etcétera bueno y también estas últimas reflexiones y mirada de futuro que has compartido con nosotros muchísimas gracias por todo Sara ¿no? Gracias.